La una con cuatro, ya estamos empezando la segunda hora de Mundo Foodie, y ya llegó por acá Adriana Vizcaína, Vizcaína no, Vizcaíno. Que ya me dijo que viene con ganas de pelear, entonces, este, pues bueno, haremos ya cómo nos toca, y va a estar interesante el cruce de opiniones, puntos de vista, perspectivas, y posturas. ¿Cómo estás Adriana? Bienvenida a Mundo Foodie. Muy bien, gracias. Martes, espero conocer los martes. Oye, y ahora no, y ahora no te pusieron tu, tu este. Mi cortinillo, y hoy no me quieren. Ah, escribiré en el siguiente blog. Ah, ok. En el siguiente blog que van a decir que son las curiosidades de Adriana Vizcaína. Sí, no, muy bien. Oye, este, pues ¿cómo ves con este tema? Bueno, es algo que me encanta, porque como bien dijo Pati, que sí la estaba escuchando mientras venía, este, pues esto evoluciona todos los días. ¿Más rápido que la cocina? No, no tanto, pero sí, sí está en constante evolución, y por ejemplo, lo que decías del fondant, de que ya no está tan de moda, ahora están de moda los pasteles, los nut cakes, los pasteles que no tienen betún, o sea, es el pan, medio le dan una embarradita. Ya van como que de salida, ¿no? Porque ya tienen como ocho años de moda. ¿Cuáles? Los, los, los desnudos. Pues ahorita, en México están de súper moda, es lo que piden más para las bodas, sí. Entonces, y la moda es las flores de, de oblea, en las primeras comuniones, los pasteles con, de estas hostias. ¿Hostia? Sí, ¿no las has visto? Están padres. Es que hace muchísimo mi primera comunión, perdón. Ah, pero, a ti, a ti te tocó este, de, de betún, este, de merengue, de merengue italiano. A mí no me tocó ni, ni, ni pastel, pero bueno, este, no, no le guardo rencón, rencón a mis papás. Después de este desahogo, evoluciona, seguimos. No, pero va evolucionando, y, y lo interesante es que, por ejemplo, se puso súper de moda el fondant hace muchos años, bueno, se comió el fondant, obviamente. Y, y lo que siempre, mi pugna es, ok, si te vas a comer o vas a comprar un pastel, pues que esté rico, no solo que se vea bonito. Y creo que en este punto dos mil dieciocho, ahora sí, los pasteleros están enfocados en que sepa bonito y se vea bonito. ¿No? ¿Tú cómo ves? Yo pienso que sí, pienso que estos diez últimos años, o sea, estamos en los dos mil dieciocho. Puede que desde el dos mil cinco para acá ha sido una evolución muy notoria. Ajá. Me comentabas fuera del aire, oye, este, yo creo que los cupcakes ya no están de moda, yo también creo que ya no están de moda, pero son parte de esta evolución que hace cinco años estaban de moda. Bueno, es lo que tú dijiste al principio, o sea, estamos en el momento en que lo que estaba de moda hace diez años, ahorita ya es para todo el público, que antes a lo mejor decías, no voy a comprar un cupcake que cuesta 40 pesos. Y ahorita ya bajan de precio, ya están, ahora sí que todo mundo puede, puede comprarlos. Digo, lo más común en las piñatas es que el pastel sea de, decir, de quequitos, de cupcakes. De quequitos en Monterrey, ¿no? De Quequitos. De quequitos en Monterrey. Ahí van a aprender algo. Entonces, ha ido evolucionando y, por ejemplo, en las bodas ahorita, pues sí está de moda poner un pastel bonito, ya no esos pasteles para las quinientas personas, un pastel más pequeño. Y a veces. Mesa de postres. La mesa de postres es una, y ya a veces ya ni sirven el pastel, o sea, se los llevan los novios. O sea, y ya nadie pela el pastel, o sea, el pastel es, te sirven tu postre en la cena, el pastel sí, la foto, y vas en la mesa de postres. Yo cuando me casé, me casé hace cinco años, y hace cinco años, ya se, o sea, lo que te digo es que puede sonar que es hace mucho, como que puede sonar que es hace poco, todo depende con qué lo estés comparando. Exacto. Pero hace cinco años, ya era lo in, el que sea un pastel chiquito, para los novios. Para la foto. Para la foto, que era como la parte protagonista de la mesa de postres. Así es. Pasaban primero los novios, cortaban el pastel para la foto, lo probaban, pero para. La gente, pásale la mesa de postres. Exactamente. Y, y fíjate que tiene sentido porque ya estás, o sea, ya tuviste la cena, ya estás lleno, y empiezan a servir el pastel cuando están bailando, ya nadie pela el pastel, es algo que se tira a la basura. No, y resulta más caro, poco práctico, y me refiero a caro en todos sentidos, no solamente lo caro que te puede representar, a lo mejor te sale igual de caro la mesa, pero el que esté alguien. Sí, sí, para la foto, sí, también. Sí, o sea. No, pero un pastel de bodas es carísimo, o sea, cuesta más de cinco mil pesos. No, y lo estarlo cortando, repartiendo. Y que nadie se lo coma, bueno, a mí sí me da, ¿no? Sí, definitivamente. Y mira, la mesa de postres, pues, siempre te da esa posibilidad de, de tener diferentes, diferentes tipos de postres para todos gustos, aunque nunca falta el gandalla que, este, que llega primero y quiera agarrar de. Exacto. De todos, ¿no? Exacto, o que dice, yo quiero todo el flan y te dejo una rebanada y se lleva el flan, ¿no? Sí. Pero sí, así es. Y bueno, volviendo a la pastelería, no solo de, de grandes eventos, este, la pastelería normal, lo que ahorita está de súper moda, si tú vas a, a París, y entras a una de estas tiendas hermosas y bellas, que bien decías, parecen tiendas de, de que vas a ir a comprar joyas o ropa. Sí, sí hay pasteles, encuentras los pasteles clásicos, pero no son, este, ay, ¿qué fue eso? Ok. Nos espanta, nos espanta. No, es que es la cocina, estamos en la cocina. Ah, sí, sí, bueno, es que yo estaba, estaba que nos estábamos imaginando. La cocina de ruedas inesperados. Que nos estábamos imaginando la pastelería. Encuentras los pasteles clásicos, pero ya no de la forma clásica, los encuentras ultra modernizados, pero sigue siendo una masajer, una, un sanonoré, este, una tarta, pero ya no se parecen a lo que en tu cabeza te habían vendido como un pastel clásico, y eso está súper interesante. Aparte de que, ya ahora vas, y sí, tienen pasteles grandes, pero lo más normal es el mismo pastel en versión pequeña. Y casi todas las pastelerías tienen porciones, pequeñas, porciones para llevar pequeñas, entonces eso también está de súper moda, y obedece a de que, quieras que no, las familias ya son más pequeñas, hay mucha gente que vive sola, entonces, si tú vives solo así de, ay, se me antoja un pastel, vas a la pastelería y ves un pastel de doce personas, obviamente no lo vas a comprar. Entonces, las pastelerías ya se han dado cuenta de que la gente quiere porciones individuales, y eso vende más, porque se los puedes dar más caro. Pero bueno, esa es idea de negocio. No, es que me quedé pensando que aparte, sabes que en México, bueno, en algunas partes de México, como en nuestra hermosa Guadalajara, creo que el común denominador todavía es más tradicionalista, y si todavía busca de pronto que el tres leches, y si de pronto todavía busca... Chocolate, el alemán. Sí, pues, ¿no? Estos pasteles clásicos para el cumpleaños, pero no es todavía, ¿no? Ese boom por buscar algo diferente, sobre todo para los cumpleaños. Claro, no, sí, sobre... Sí, o sea, van a buscar el de tres leches, chocolate, el de zanahoria, que no puede faltar. Sí, eso, eso sigue siendo y creo que seguirá por muchos años. Vaya, lo que te quiero decir con esto es que todavía no es tan común que la gente busque una boutique de postres, como por ejemplo, vas a París, o vas a Nueva York, o vas a... Viena. No, incluso Ciudad de México, ¿no? Y... Aquí también hay. Pero en mucho menor cantidad, ¿no? Eso sí. Digo, en Ciudad de México te vas al Mercado México, ¿no? Y ahí te encuentras que, este, boutiques de postres dentro del mercado. Exacto. Bueno, Ciudad de México es otro, es otro tema. Muy interesante. Sí. Y, por ejemplo, hay, hay, bueno, dentro de la pastelería moderna, ya cuando tú te metes a estudiar y demás, de hecho, yo estudié en Rocati, había pasteles, que ahora los veo y ya es algo normal en ciudades como Nueva York, París, son pasteles muy interesantes, porque no es el clásico pastel que lo cortas y tiene pan, betún, pan, ¿no? No, son pasteles por capas. Ese pastel, al cortarlo, puede tener de tres a cinco capas o más. Encuentras una masa, un dacuaz, que es un panecito a base de almendras, un cremoso, a lo mejor un poco de pan, un mousse, un gelé, y todo glaseado. Y ese es un pastel. O sea, la complejidad de cada elemento para juntarlos y que combinen los sabores, es lo que hace a un buen pastelero y que digas, oye, este pastel está buenísimo, quiero, y sabes que no lo vas a encontrar en otro lugar del mundo, porque ahora sí que es la combinación de los sabores y texturas lo que hace a estos pasteles que ahora son lo más normal. Pues aquí todavía no, ¿verdad? Bueno, aquí sí hay en un lugar. Este, saludos a Jesús Escalera. Pero es lo interesante y supongo que para ya va a evolucionar toda la pastelería en algún momento, ¿no? Es lo que decías de Lópera. Lópera es un pastel un poco complejo, digo, se repiten las capas, pero es uno de los clásicos y yo creo que en esa complejidad es lo que nos gusta, ¿no? Por eso lo buscamos. Sí, a veces la gente ni cuenta se da, ¿verdad? Ni tiene claro qué es lo que te gusta, pero a veces esa combinación de texturas y de sabores en un solo bocado es lo que hace fantástico un postre. Exacto. Bueno, ahorita lo que acabas de describir es algo que suena y sabe fantástico. Y por eso es que también los postres al plato. De hecho eso quiero hablar. Sí, se vuelve, se vuelve, se vuelve fabuloso porque en un pequeño plato, a lo mejor en cuatro bocados tienes cinco, seis, siete texturas diferentes. Sabores. Sabores y procesos de elaboración completamente diferentes. Y hasta temperaturas. Pero lo más, ajá, hasta temperaturas, pero lo más importante es tener, que aquí es donde viene la parte de la preparación del chef, o sea, es, pues no solamente es poner por poner y que se vea lindo, sino que a su vez cuando agarras la cuchara y agarras un poquito de todo y lo metas a tu boca, de verdad, sea una explosión de sabores. No, y pensar cómo servir eso para que puedas tener todos los sabores en una sola cucharada. Eso también es años de estudiar y de practicar y de conocer. Lo que decía Pati, si no tienes las bases, nomás no las haces. Sin embargo, sigo pensando que aunque no tengas las bases en casa. Ah, no, sí. Podemos hacer cosas divertidas, interesantes. Así es. Sin tener que irnos a la alta repostería, ¿no? O sea, es. Todo está en como lo presentes. A lo mejor puedes hacer el brownie que tú decías, pero si le agregas, este, en el plato, pones un culis o una salsa de frambuesa, pones el brownie, le pones una bola de helado, que tú puedes hacer tu helado, ejemplo, un helado de canela, que no lo encuentras en casi ningún lado, pero tú lo puedes hacer. Bañarlo con una salsa de caramelo, ya lo, y le pones unas flores comestibles, ya es como un postre de restaurante, entonces, ya hiciste, no serviste un cuadrito de brownie, serviste un postre al plato. Un postre, claro. Tal cual. Por eso los invitamos, de verdad, a que, a que tomen cursos, ¿eh? Hay muchos cursos de muchos tipos, de muchos lugares, ahí la oferta es amplísima. Hay blogs. Hay blogs. Como el mío. Y que puedan vivirlo y poder, de verdad, que esos cursos te sirven un montón, porque si sales, sale la gente, bueno, pues ya con un, con, con bases. Y sale. Al final del camino, con bases. Bueno, bases, y sales inspirado, o sea, como que dices, ay, se me ocurre hacer cosas, voy a intentarlo en mi casa, ¿no? Y que eso es lo padre. Y Pati mencionaba algo que yo quiero reafirmarlo, que es echar mano de redes sociales como Pinterest, de verdad, ¿eh? No crea usted que de pronto a todos los cocineros les nace la creatividad de un minuto a otro, ¿no? De pronto tienes que inspirarte. Así es. Y es ver, ver en otros lados qué se está haciendo, y entonces, ah, mira, ya tú. Instagram. Sí, ya, ya, ya. Sigan a un, alguien que, algún chef que les guste, ahorita les puedo dar diferentes, o les digo, mi blog, en el Facebook, les digo, y hay gente que, guau, si es eso. Sí. Qué padre. Tenemos que irnos a algo de música, pero regresando, ya nos darás un montón de curiosidades más. Entonces, no se vayan, estamos en mundo food, y hoy estamos hablando de la pastelería del siglo veinti uno. ¿Cuál es tu pastel favorito? Y ya bien rápido en la una con veintitrés. Te recuerdo nuestras vías de comunicación treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres. Treinta y uno veintidós once noventa, también WhatsApp, para que nos mandes un mensajito de texto al treinta y tres diez diecinueve cero siete doce. ¿En dónde te encuentras ahorita? Platícanos en el coche, en el Uber, en la oficina, en el, estás corriendo, estás, ¿qué estás haciendo? Cuéntanos, y también platícanos cuál es tu pastel favorito, o tu postre favorito, para que, bueno, y si tienes alguna foto, mira Ariel, mi postre favorito es este, y aquí te va la foto, lo compartimos en redes sociales, y de esa manera, bueno, pues, le compartimos al mundo tu alegría por comer. Postres. Un rico postre. Qué rico. Yo puse en el Twitter, no me leíste. Ya está, te retuiteé. Ah, y me dijiste al aire. Ah, no, no te retuiteé, más bien. No más me leíste. Más bien leí tu tuit y a partir de eso, y estaba yo escribiendo algo, pero lo dejé a medias porque entró al aire. Ah, ok, ok. No, en fin. Bueno, yo dije que el mío es la tarta ságer. No, tú pusiste que el ópera. Me copiaste. Tú dijiste el ópera. Aquí dice, mira, ya ni te acuerdas lo que tuiteas, mira, dice mi pastel. Favorito, veras. Perdón, 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 ofrezco una disculpa. Fíjate que tengo un problema con el ópera, como sé hacerlo, y cuando lo hacía en la pastelería, después de ver todos los ingredientes que necesitas, me decía, chilo, la persona que se va a comer esto se le va a dar algo. Sí, lleva mucho, mucha mantequilla, muchos huevos, mucho chocolate. Sí, debe de llevar, ¿no? Mucho. Súper engordativo, pero bueno. No, y debes de ponerle más. Bueno, en fin, este, dice ahí que vuelvas a intentarlo porque. Ah, ok. Que tienen tus datos, que ellos te llaman. Claro, claro. Platícanos qué curiosidades traes el día de hoy. Pues bueno, hablando, nos quedamos hablando de los postres al plato, y creo que es algo muy positivo de que si tú pides en un restaurante, dices, no, pues se me toco un pastel de chocolate, ¿no? Y ahora ya no te trae la rebanada gigante que conocemos, bueno, algunos todavía lo siguen haciendo, pero ahora te traen un peda, una porción más razonable y te lo sirven como un postre al plato. Para mí eso es como una experiencia extra en el restaurante, algo que te sorprende, como decían hace rato, Pati y tú. Y es parte de la evolución de la pastelería, o sea, ya no solo presentar la rebanada del pastel de chocolate, ahí va, o sea, te le ponen frutas, a lo mejor flores, a lo mejor una salsa, a lo mejor un culis o una salsa de frambuesa, y eso creo que es un valor agregado a la pastelería de, de, que estamos ahorita conociendo, viviendo, saboreando, ¿no? Y, y como bien decías, a lo mejor, si no tienes las bases bien claras y bien firmes, pues la puedes regar, o sea, no, el chocolate no va con cualquier fruta, el chocolate no va, si lo haces mal, si lo atemperas mal, le haces una figura de chocolate, pero está mal hecha, cuando se lo sirvas en la mesa va a llegar derretida, entonces, eso nos habla de que hay que prepararse, pero también es como un reto, ¿no? O sea, si tú estás en la cocina y dices, pues yo quiero proponer un postre, ok, voy a lo mejor a servir un pastel de zanahoria, pero a lo mejor lo deconstruyo, que eso también es algo que todavía sigue de moda, de construir postres, si lo haces con propuesta, queda muy, muy padre, acabo de ir a un restaurante muy famoso en Monterrey, y me decían los chefs, ya vamos a sacar, vamos a compartir nuestras recetas, ya vamos a sacar un libro, yo me quedé así de, para hacer una receta de las que ellos hacen, o sea, me va a tardar tres días, yo en mi casa, porque son, no sé, de un solo plato han de hacer diez preparaciones diferentes, y luego conjugarlas y montarlas como ellos lo hacen, ahí te das cuenta de que a veces lo que pagas en un restaurante no solo es la comida, es el aprendizaje, el conocimiento de quien te está sirviendo, ¿no? Sí. Y la técnica. Y la experiencia completa, una de las cosas que más me peleo yo por acá es que de pronto la gente no valora eso, ¿no? Se va con la impresión de que si es una porción pequeña o grande o qué sé yo, pero no todo lo que hay detrás de eso, y es, pues prueba un bocado y ya entonces dime, ¿no? Exactamente, o sea, es complicado, o sea, y en la pastelería, como lo dijimos en el primer programa, cuando llegas al postre ya no tienes hambre, entonces tienes algo que te llame la atención para que te entre por los ojos y se te antoja, entonces desde ahí es el reto número uno, ¿no? O sea, el comensal ya está lleno y pues hay que, se le tiene que antojar, tal cual como dicen, de la vista nace el amor, entonces sí es complicado el mundo de la pastelería. O sea, si por ejemplo vas a una fiesta y ves un pastel que está todo acá, imagínense una fiesta infantil de su personaje favorito, si ven el pastel y está todo el personaje deforme, obviamente no se les va a antojar el pastel, aunque sea el pastel más rico del mundo. Sí, que a la princesa. Quieres que sea perfecto. Que a la princesa ya le salió una alergia en la oreja o algo por el estilo. O el ojo tiene una anchazón porque se le ve un ojo más grande que el otro. No, o sea, tiene que ser perfecto, queramos o no, tiene que ser algo perfecto. Y ahorita me quedé pensando en lo que dijiste de qué hago para que se les antoje, este, cómo decoro, generalmente la decoración es como la parte que más te va a atrapar, este, una de mis maestras, Nadia, ella decoraba solo con frutas, obviamente que maridaran con el postre, con el pastel, muchas frutas. Y ella no era así de simétricas, no, o sea, asimétrico total, cargaba, por ejemplo, si eran fresas, todas las fresas pueden ser enteras o medias partidas, pero de un solo lado. Entonces, como algo muy natural, entonces no tienes que ser como súper perfeccionista de que simétrica, si la fresa está aquí, enfrente la otra, cada 30 grados, no, o sea, lo puedes hacer más natural y creo que llama más la atención. Igual puedes poner flores, hay flores comestibles, las rosas son comestibles, por cierto, bueno, si son de ciertos lugares, entonces. ¿No se ven a comer las del camiñón? No, por favor, menos las de venir a las rosas. Entonces, hay formas de llamar la atención con elementos sencillos que tienes en casa y lograr así como estos pasteles hermosos y bellos que vemos, y bueno, es lo que decíamos, inspirarte en Pinterest, en Instagram, en Facebook, ¿no? Estoy tratando de entrar a Pinterest desde hace rato. Y no puedes. Pero mi celular, bueno, está creo que teniendo ciertas fallas. Sí, qué pena. Precisamente para subir ahorita alguna foto y poderle dar a la audiencia en lo general, pues, bueno, un par de ideas de qué nos referimos con un postre al plato, con qué nos referimos cuando tenemos diferentes texturas, colores y demás en un solo plato. Bueno, ya tenemos que irnos a una pausa, regresamos con más curiosidades, estamos en Mundo Foodio y estamos hablando de la pastelería del siglo XXI, así que no se me vaya a ir. Ya regresamos. Si tuvieran la oportunidad de checarme ahí atrás el celular que parece que no está conectado para poder ver los mensajitos de WhatsApp, gracias. Oye, pues, aquí estamos con Adriana Vizcaíno y sus curiosidades gastronómicas. Estoy tratando, haciendo lo posible, de que antes de que termines, logre subir algunas imágenes para que nuestro público tenga una idea mucho más clara de a qué nos referimos con esto de la pastelería del siglo XXI, con la repostería moderna. Así es. ¿Qué más datos nos traes? ¿Qué más datos? Bueno, algo que me gusta mucho y que ahorita está de moda todavía, los macarrones, o sea, esos se pusieron de moda, hasta los pasteles los adornan con macarrones. Es lo que te voy a decir, porque además tiene una cosa muy padre, que es, pueden servirte como un elemento decorativo en otros postres. Exactamente, y bueno, puedes hacerlo del color que quieras, o sea, es ilimitado. Para quien no sepa qué es un macarrón, a qué te refieres, porque todavía hay quien piensa que estamos hablando de una pasta. No, un macarrón es una, imagínense como una galletita redonda, está hecha a base solamente de huevo, almendras, bueno, claras de huevo, almendras molidas y azúcar y colorante, es todo lo que yo. Y seguramente las primeras 20 que hagas no te van a quedar. Imagínense como un merengue, pero un merengue lisito, muy lindo, redondito, círculos perfectos, brillantes, y sí, son muy difíciles de hacer, pero ya que les agarras la maña, te sale. Y son como... No cualquiera lo sale, les hace bien. Son como las joyas de los pasteles. Exacto, entonces ahorita se están usando para decorar pasteles, está de súper moda tu pastel, muy, sin casi decoración, puede ser solo fondant o solo betún, lisito, alisadito, bonito, y un montón de macarrones por encima. Sigue de moda las tartas, pero ahora son tartas modernas, si nos imaginamos, imagínense un pie de limón, pues bueno, ahora es un pie, una tarta chiquita, y imagínense una yema de huevo, así, esa forma, la yema, sobre una base de pie. Pero ya, es todo, es el pie de limón, de una forma moderna, súper minimalista, que también, volvemos a lo mismo, tiene que llamarte la atención, tiene que antojársele a la primera vista. Entonces son muy sencillos, y dices, ay, qué rico, y obvio, en porciones individuales, para no perder la costumbre. También algo que se puso de moda, aquí en Guadalajara no lo he visto tanto, pero en otros lugares del mundo, sí, los rollos. Rollos de pan, rellenos, ya sea de fresas con crema, de chocolate con plátanos, o sea, eso es súper de moda, y ahora sí que, este, hay de todo tipo, o sea, los muy rústicos, que es el pan, nada más, relleno, y cubierto con su betún, y ya, hasta rollos acá, glaseados en chocolate, con espejos, los, los costados de cada, del rollo, cubiertos con, este, chocolate, en formas cuadradas, o formas acá, bien locochonas, entonces, esos estuvieron muy, muy de moda hace poquito, que en Guadalajara no los he visto tanto, y se me hace un postre muy diferente, o sea, es un pastel, pero en forma de rollo, ¿no? Aquí lo, sí, es que digo, de pronto lo que se ha visto, abriendo el paréntesis, que también se me hace que está padre, son los helados en rollo. Ah, sí, también, pero eso no es pastelería, pero, sí, ahí, helados en rollo. Pero sí, repostería. Eso, eso, sí, tal cual. Y, este, ¿qué más les iba a decir? Ah, sí, claro, lo, lo que también ahorita está de moda es hacer frutas, que no son fruta, parecen fruta, pero cuando te la sirven y las partes, te das cuenta que es un pastel. Aquí en Guadalajara tenemos un digno representante de eso, que es una mandarina, es un cheesecake de mandarina, te sirven un plato, es un plato de madera, es otro tema, eh, los platos. ¿En qué vas a servir? Un día habrás de hablar de eso, de la vajilla, de qué se sirven los platos. ¿De qué se sirven? Te prometo dedicar tres minutos de algún programa para hablar de la ay, qué gacho eres. Han dedicado muchos minutos en ciertos programas. No, no es cierto. Bueno, te sirven en una, en un tronco y luego viene como una tierrita, la tierrita es bravo, si mal no me falla la memoria. Y arriba viene una mandarina. Entonces tú cortas la mandarina, pero te das cuenta que es un cheesecake que hicieron en forma de mandarina, que parece una mandarina, sabe a mandarina, pero es cheesecake. Entonces eso también está muy de moda, hacer frutas de dulce, de postre, pero pues obviamente no es la fruta, o sea, hay manzanas, limones, lo que se te imagines. Sí, y no solamente las frutas, de pronto también la forma de una conocida marca de paletas heladas, ¿no? Ah, sí. Empieza con M y termina con M. Exacto. ¿No? Y este, igual es un cheesecake. Exacto. Es solamente la forma, solamente el. Pero es. Entonces, también está en eso de jugar y de cambiar. Y bueno, si nos vamos a las cosas que están de moda, de tendencia, pues en Estados Unidos sigue de moda meter todo a freír. Ciertas galletas famosas. Pero eso no es pastelería. Pero estamos hablando de tendencias, ¿no? Sí, perdón, lo tenía que. Ok, ¿ah, no? Sí, ya sé, ya sé. Y bueno, hablando de pasteleros famosos, este, si les interesa mucho este mundo y para inspirarse y digas quiero hacer lo mismo, en Netflix hay una serie que se llama Chef's Table y la cuarta temporada fue exclusiva de pastelería. Salieron puros pasteleros. La primera que comenzó es una chica que revolucionó la pastelería en Estados Unidos porque hacía pasteles de cosas así súper sencillas, le ponía cereal a sus pasteles, hacía cosas así que dices, ¿qué onda? De hecho, ella basa casi muchas de sus recetas en la combinación de leche con galletas. Ese sabor que tienes de las galletas remojarlas en leche, ese es su sabor como primordial. Sí, ya sé. Salivé, ¿eh? Sí, lo lograste. Véanlo, en Netflix está, ese es el primer episodio de la cuarta temporada y yo el que les recomiendo ver y creo que es uno de los pilares de la pastelería actual es Jordi Roca, de los hermanos Roca, tiene ideas geniales, lo pueden seguir en Instagram, bueno, tiene, o sea, mis respetos, o sea, hace cosas que nadie se había atrevido a hacer, o sea, ahí en, en, ves cómo se atreve, cómo se plantea las ideas, entonces, la mente de quien hace estas pasteles y estos postres tan especializados, es algo muy interesante, o sea, dices, ¿cómo se le ocurrió hacer un postre a partir de una idea que nada que ver con ese postre, ¿no? Entonces, eso creo que les puede inspirar. Y no es cosa de hoy, ¿eh? Jordi tiene haciendo cosas. Ah, no, sí, claro. Fabuloso desde hace ya varios años y que, por cierto, está casado con una tapatía que, por cierto, están embarazados. Y que, por cierto, ya también tiene negocio de postres en Barcelona. Nos ponen aquí en el WhatsApp, mi pastel favorito es el que sea. No le pongo, no le pongo, es como yo. El que caiga está bien. No le pongo pero ninguno, sin duda actualmente se hace uso de ingredientes que no era muy común. Hoy, hace poco probé un macarrón de chocolate con relleno de dulce de leche y maracuyá. ¡Delicioso! Saludos y excelente tema, gracias. Y por acá, mis... Y nos mandaron fotos. Mira nomás, mira nomás. Quiero, quiero. Mis queridas cisternas nos mandan ahí unas imágenes de unos postres increíbles. Saludos. Pasteles minis, la mejor opción y siempre pedir muchos minis para compartir y probar un poquito de todo. Exacto. Es correcto. Miren, ahorita en mi cuenta de Twitter, arroba cocinero Ariel, métanse en Twitter, arroba cocinero Ariel, y también acabo de subir algunas imágenes, son fotografías de postres, de ejemplos de postres al plato, de cuatro diferentes autores, cuatro diferentes estructuras, nada que ver uno con el otro, pero que también te puede servir un poquito de idea, una, para entender el concepto, y dos, por qué no intentar replicar algo en casa, si tú quieres, no tan sofisticado, por las famosas bases de la que tanto nos ha hablado Patti y este, ya dirán, el día de hoy, pero sí, digo. No, pero te puedes inspirar. Ajá, en casa hay gente muy creativa. ¿Sabes quién también sube fotos así? Luis Jiménez. Sígalo en Instagram, también sube fotos de cómo emplatar. Y está bien padre. Y bueno, yo te quiero, yo te quiero decir. El siguiente contenido es responsabilidad del anunciante. Y yo te quiero contar que, pues ya vienen las posadas, ¿y qué creen? Bogavante Banquetes ya tiene listos los banquetes para tus fiestas decembrinas. En Bogavante cuentan con varias opciones de lugares o van directamente a tu empresa, como tú prefieras, tienen capacidad hasta para dos mil personas. Veintiséis años de experiencia a tus órdenes, contrata a Bogavante y disfruta de tu evento. Así que llama ya y pide tu cotización sin compromiso al treinta y siete cero cero trece siete uno, o bien mándales un whats al treinta y tres treinta y uno veintisiete cero uno diecisiete. En tu contratación recibirás un regalo sorpresa, ¿eh? Búscalos en Facebook como Bogavante Banquetes. Una con cincuenta y tres, ya estamos de regreso en Mundo Foodie, no te me asustes serenita, si hay que arrancarse fusivos, ya son los últimos minutitos, ya la recta final, gracias, oye, se de pronto se volcó la gente participando, mandando fotos. Sí, ya me dio hambre. Me entendieron perfecto, este, de lo que estamos hablando, ¿eh? Sí. Pero ahora también hay una corriente. De la cual yo estoy. Dejamos, dejamos al final el tema escabroso. Sí, a ver, platícanos y ya, si cada tiempo opino, si no, pues vea. Si no, ya se fue el tiempo. No, digo, hay que ser realistas en, en, en nuestro planeta, sí hay gente que es intolerante al gluten, y sí, hay que respetar a la gente que se. Pues que no come. Que come vegano, o sea, que son veganos, ¿no? Ojo, dije veganos. Entonces, otra parte y otra tendencia de la pastelería moderna es hacer postres gluten free y postres veganos. Es uno. Digo, yo hablando como pastelera, uno, es muchísimo más complicado y sí, es más caro. O sea, hay gente que sí no puede comer y se. Imagínate que tú eres alérgico al gluten. No te me despegues el micrófono nada más. La gente que es alérgico al gluten, imagínate que por alguna cosa no puedes comer huevo. Y es tu cumpleaños. ¿Con qué vas a festejar? Con helado, yo sé. O sea, la gente quiere, quiere festejarse. Yo entiendo, respeto, saludo, abrazo. Entendimos el punto. A los celíacos, ¿no? Este, que es el nombre correcto, apropiado hacia la intolerancia. Al gluten. Al gluten. Y bueno, pues, punto y aparte, ¿no? Entiendo que, pues, hay que, no porque tengan esta patología, deban de restringirse, ¿no? Digo, si hay alternativas bienvenidas. Así es. No, de pronto lo que estoy un poquito en contra es como lo que pasó con la leche deslactosada, ¿no? Este, resulta que ya se vende la misma cantidad de leche deslactosada que de leche natural. Normal. Cuando el porcentaje de intolerancia a la lactosa es mínimo. O sea, la gente no sabe que eso es para intolerancia a la lactosa. Piensan que es light. Ajá, y no saben que el, que, que la enzima que tiene es necesaria. Es más, no saben que no deberían ni siquiera tomar leche, punto, ¿no? Que eso es para los niños. Exacto. Y el tema de, y el tema de los celíacos, el tema este de los pasteles gluten free, están horribles, perdón, dicho con mucho respeto. Lo sé, lo sé. Están horribles. ¿Por qué? Porque necesitas del gluten que tiene el trigo para lograr los resultados. La miga, punto. De un pan o de un pastel. Yo lo sé. De hecho, técnicamente no son pasteles. Por ejemplo, yo he hecho pasteles, que más bien es un sufle a base de huevo y coco y demás, que, que sea un pastel. O sea, lo dices pastel lo más para decir que es un pastel. Ahora, sin embargo, y no quiero quedar en una contradicción, no estoy en contra de los pasteles veganos. Ok. Ok, porque es que, ojo, cuando hablo de los, híjole, ya el tiempo se me está diciendo, pero cuando hablo de pasteles gluten free, de esas, yo sé que se han hecho muchos esfuerzos e investigaciones por hacer sustitutos de, del trigo que pueda lograr más o menos la textura de un pastel o de un pan. Pero es muy difícil. Sin embargo, hay, he probado intentos de pastelería vegana, este, donde no están sustituyendo el trigo, que eso, pues, ¿sabes qué? No, el trigo sigue, pero cambia el huevo, la leche, la mantequilla. Por ejemplo, alguien nos pone que usar calabacita, claro, yo he probado pasteles que han usado vegetales. Ah, sí, de calabacita. O de betabel, o, ¿no? Zanahoria es el lo más clásico, obviamente. O sea, no. De hecho, acabo de probar un red velvet de betabel en Monterrey, buenísimo, que ni te dicen que tiene betabel, ni cuánto te das. Pero los orígenes del red velvet. Es con betabel. Es el betabel, la gente no lo sabe, usan colorante, pero es el betabel, entonces. Exacto. No está peleado el que usemos vegetales con. La pastelería. Con la pastelería y que usemos alternativas veganas, está increíble. Un abrazo a todos mis amigos veganos. Sí. Pero bueno, es la tendencia. Espero que dentro de, espero que me alcance la vida para conocer un buen pastel gluten free, mientras tanto. Investigaremos. Gracias, Adriana Vizcaíno, por haber estado. Muchas gracias por invitarme. Como todos, como todos. Los martes. ¿No? Este, hoy un poquito más tarde que de costumbre. Pero aquí estamos. Bueno, esperemos que a las doce te podamos, este, tener el siguiente programa. No, yo entro a la una, eh. A partir de ahora, a las doce. No, buenísimo. Pues muchísimas gracias. ¿Dónde podemos leer? Pues recuérdanos. Arroba Curio Gastro, Instagram y Twitter y mi blog, www.curiogastro.com. Ahí me encuentran y también hay enlace a todas mis redes sociales. Más fácil. ¿Tienes información sobre pastelería vegana? Tengo un pastel gluten free, que te digo que parece más bien sufle. Creo que ahí está el tema, no le pongan de nombre pastel, ¿no? Exacto. No, mira, qué bonito. Ah, un sufle. Ah, bueno, es un sufle. Ahí les pongo al rato en curiosidades gastronómicas el link para que lo vean. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy. Debimos haber empezado con lo polémico, ¿no? Apenas que me, apenas que me estaba. No, no, es que yo soy amor y paz. Primero, primero con lo tranquilito, por favor. Ya, después de lo de chile nogada, ya te conozco, ya nos por. Ya se acabó, ya se acabó septiembre. Mañana vamos a hablar de mis moles, don Cuco, mañana vamos a estar hablando de moles, viene Juan Manuel Hernández, de chef a chef, entonces esto se va a estar buenísimo. Tráiganse las tortillas. Porque no solamente en México hay moles, ¿ok? Gracias, hasta mañana. Esto es The Furious.